Racing enfrenta a News por una nueva fecha del torneo argentino. En la semana, Digo Coca, el técnico de la academia, afirmó que los jugadores de Racing todavía no cambiaron el chip. Y nosotros... tenemos el chip. Vamos a ver si los hinchas le hacen caso. Todos los manutitones de este partido, usted lo vive aquí, en Concentrados en Red. ¿Qué le dirían a los hinchas de Independiente? Que siempre van a ser nuestros hijos, siempre son amargos, siempre corren con nosotros. Hay que cambiar el chip. Y yo tengo un chip para que te cambie un poco la forma de pensar. Te lo voy a meter acá. Ahora, decime, ¿qué opinás de Independiente? No, que son todos lindos. Son lindos los hinchas de Racing. Hinchas de Racing, enfrentan a News. Sí, complicado. ¿Qué le pasa al hincha de Racing? Porque no vienen con buenos resultados. Estamos cansados. Hay problemas internos. No sé si el problema de la capitanía. Hay que sacar al equipo adelante. Yo creo que lo mejor es cambiar el chip. Exactamente. Y acá lo tengo, jefe. Yo se lo voy a insertar. Tranquilo, no te va a doler. Y vas a ver todo de una forma mucho más positiva. Ingresamos al chip. ¿Y cómo ves a Racing? Para mí es un dream team. ¿Es un dream team? Es un dream team. La verdad que tenemos una maravilla. Vamos a jugar. Así que no, sí, una maravilla. Racing es una maravilla. Hoy ganamos, ¿eh? Hoy gana Racing. Hinchas de Racing con el nuevo chip. Vamos, Racing, carajo. Te lo saco ahora, te lo saco. Sácamelo. Ahí está, me saco el chip. Bueno, loco, pongan huevo porque si no se pudre todo. Momento gastronómico con Ezequiel, hincha de Racing, que antes del partido se clava una bondiola. ¿O cuántas ya? La tercera ya. Tengo la solución para tu vida. Tengo el famoso chip de coca que te lo voy a implantar y vas a ver los mágicos resultados. Te lo pongo acá. Bueno, contame hoy, ¿qué comiste? No, recién vengo de comer una ensaladita, un livianito. Ah, bien livianito. Sí, sí, sí. Sí, para cuidarnos. Qué bien. Está más flaco, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, ¿esto qué es esto? No, esto lo compré recién para el nene. ¿Cómo funciona el chip, impresionante? Te voy a sacar el chip, ¿verdad? Dale, dale. Y mágicamente vuelve el hincha de Racing a ser normal. La floja con la bondiola. Mirá, yo va el chip. Mirá, yo va el chip. ¿Tienes novia? Estoy casado, tengo dos hijas. Bueno, ahora te voy a dar el chip. ¿Estás casado? No, ni tampoco pienso casarme. Acá vení, levante de la cancha de razas. ¿Qué de mujeres? ¿Qué de mujeres? Hermosas, la verdad. ¿Qué te gustan? ¿Rubias, morochas? ¿Rubias? ¿Cómo estás a la fiesta? Rubias y morochas me gustan. No, vos sos un hombre de familia, por favor. No te quiero ver así. No, no, estoy felizmente casado. No, la verdad que sí. Estoy muy contento como mujer. Estamos con un hincha de Racing que tiene un recuerdo futbolístico. Sí. ¿Qué recordás? El partido de Nueva Chicago, cancha de ellos. Sí. El famoso 4 a 4 de Racing Chicago. Gol en contra de Herbella. ¿Herbella metió un gol en contra? Qué raro. No, la verdad no lo pudiamos creer. Pará. Vamos a hacer un experimento. Sí. Ponete este chip. Sí. Ponete el chip, a ver. Lo ponemos acá. Estamos con un hincha de Racing que tiene un recuerdo. Contame. ¿De qué era? No sé, me vas a contar algo vos. De Herbella. ¿Yo? Sí. Está funcionando el chip. ¿Cómo hago para meterle este chip a todos y que dejen de cantar? Imposible. Mejor me lo pongo yo. Mejor me lo pongo yo. Me la guardean, que ya, que alegría, que alegría. Habilitado Nacho. Atención, eh. Esto tiene mucho peligro. La tienes Coco. Ahí lo tiene. Le dio. Le queda para Centurión. Caindo bien para Abuel. Ahí lo tiene. Baule dio. Estamos yendo una vez más hacia el campo de juego. Y aquí estamos con el periodista número uno, Titi. ¿Cómo va usted? ¿Cómo vio el partido de usted? Me parece que Racing mereció un poco más de suerte. ¿Cómo hago para ser un buen periodista como usted en el campo de juego, estar informado? Si querés ser un buen periodista, tenés que hacer todo lo contrario de lo que hago yo. Chao, querido. Suerte. Hasta luego. Y vos, como hincha de Independiente, ¿qué se siente jugar aquí en la cancha de Racing? Siempre va a ser especial, por lo que vos acabás de decir. Pero hoy estoy en otro equipo y pienso en que mi equipo tiene que ganar en cualquier cancha. ¿Puede usar tu toalla un segundito para secarme la cara? Sí. Transpire mucho. Estamos con Ángela Lerena, una de las mujeres que más sabe de fútbol y que está siempre aquí en el campo de juego. Sí, es cierto. Desde acá veo los partidos. Tengo el privilegio de ver de cerca los tacos, las rabonas, también las faltas. Es divertido. Vos y él. Y él, parece que él. ¿Cuánto falta ya? Y es para febrero, falta. Ah, va a ser de acuario, como yo. Como vos va a salir. Sale el 5 de febrero, sale como yo. Bueno, espero que nazca antes, que se atrase algo. Quiero un manuticón, ¿qué manuticón me vas a poner? Y tiene que generarlo vos. Haceme uno. Haceme uno. Yo te digo, ojalá sea atrase para que no nazca el 5 de febrero. Manuticón de alegría. Manuticón de sorpresa. Haceme un manuticón en vivo. ¡Excelente! Lamentablemente no pudimos dialogar con los jugadores de Racing ni con el técnico, pero sí tenemos la palabra del último campeón con Racing en el 2001. El gran Mostaza Merlo. ¿Cómo estás, Mostaza? Bueno, muchas gracias por dialogar con Concentrados. ¿Cómo viste a Racing? Claro, claro. Bueno, Reinaldo, muchas gracias por tus palabras. Gracias. ¡Taza! Racing y Newles empataron 1 a 1 en un partido mediocre, aburrido, sin emociones. Racing y Newles empataron 1 a 1 en un partido vibrante, apasionante, con dos golazos, lleno de emoción. Y todo esto usted lo vio aquí, en Concentrados en Red. ¡Es appropriate para ver el sorteo Japón! ¡Es importante para ver el sorteo Japón! ¡Vamos, no sé yo! ¡Vamos, vamos a ver elstonebound! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos a ver el fuego 급 and AV. ¡Ahorabén! Gracias por ver el video.